Estamos en el residencial Rosa de Los Ángeles, donde en la mañana de hoy falleció un señor de aproximadamente 50 años, víctima del COVID-19. En este momento, a solicitud de las autoridades de salud pública, estamos procediendo a lavar y desinfectar este bloque de apartamentos, ya que el agente de salud pública se lo solicitaron a la alcaldía, al arquitecto de Jano y Sánchez. Ese apartamento que ustedes ven, ahí era que estaba el señor que falleció, en ese sitio ahí. Los bomberos están desinfectando toda esta área, porque los vecinos y vecinas que viven de al lado, arriba, lo han solicitado.